Hace muchos años que participaba en 1988 en aquel partido, el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas luchó por democratizar al PRI, junto con Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez y un grupo de mexicanos extraordinarios a los que les debemos ahora lo que somos. Y en 1988 quiso democratizar al PRI. ¿Y saben qué sucedió? La intolerancia, la persecución y la actitud obcecada de algunos malos priistas y mexicanos lo llevaron, por fortuna, a constituir el movimiento más importante de las últimas décadas, la corriente democrática que después constituyó el Frente Democrático Nacional. ¿Saben lo que decían en el PRI donde yo estaba en el 88? Acusen a Cárdenas de traidor, porque es traidor a la revolución, es traidor a su padre, es traidor al movimiento y es traidor al PRI. ¿Y saben lo que pasó? Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección de 1988. Cuauhtémoc Cárdenas fue quien inspiró lo que ahora tenemos de trayectoria. Yo tengo 26 años acompañando al presidente López Obrador. Muchos de los que gritan son nuevos, son neomorenistas. Y yo digo que deberían tener tolerancia, tolerancia, porque así empiezan las destrucciones de los movimientos sociales que le dan vida al país. Así fue. Y miren ustedes, así fue. Yo sé quiénes son, yo sé quiénes son. Yo sé quiénes los encabezan. Pero se sentiría muy triste esos que gritan, se sentiría muy triste si estuviera aquí Angélica y ver a sus seguidores actuar de esa manera. Angélica que fue senadora y que dio su vida por este movimiento. Yo no tengo temor, les aseguro, no tengo preocupación. He vivido en la adversidad, he vivido contra estos gritos en el anonimato. Y he vivido siempre de frente. Los puedo mirar a los ojos. Lo único que quiero es democracia en mi partido. Es lo único que deseo. Participar con honestidad y verticalidad. ¿Les duele mucho eso? ¿Creen que es mucho pedir? Y creen que esto puede resultar porque mañana las notas van a ser qué dividido está Morena. Qué vergüenza que Morena esté así cuando venimos a un informe de actividades legislativas. ¿Qué va a decir mañana la prensa? No se entienden ni ellos mismos. Es el inicio de la catástrofe cuando tenemos a un gobernador digno que salió de las filas de Morena y que es parte de las nuevas militancias de Morena y que mucho nos alegra. Yo tengo 26 años luchando por el presidente de la república. 26 años recorriendo equidos. Aquí en Hidalgo todos los municipios los recorrí representándolo, tocando puertas. No se escupían, no cerraban las puertas. Éramos 20, 30, 50. Y ahora es muy fácil estar aquí y gritar desde el anonimato. Pero ¿dónde estaban hace 26 años cuando iniciábamos nuestra lucha? Yo soy de origen campesino y los campesinos sabemos resistir el temporal. Sabemos cuando hay malas épocas y sabemos cuando la sequía aprisiona y no permite que la cosecha se coseche. Por eso les digo, estoy muy tranquilo, creo en Dios y Dios sabe el lugar que me tocará. Pero ustedes deberían ser más tolerantes. Y no hablo por todos porque veo a gente sensata, escuchando, cuidadosos, que no están en el coro del linchamiento y que no están dividiendo a nuestro movimiento. Es mucho pedir democracia y dignidad. Yo creo que no. Y miren los aplausos, son más que los gritos. Y eso me queda muy tranquilo en mi mente y en mi conciencia. Porque eso no es lo que quiere el movimiento nacional de Morena. Y por eso, señores, señores, ese es el grito. La unidad en lugar de la descalificación, en lugar de la torpeza, en lugar del insulto. La unidad es lo único que va a salvar a nuestro movimiento. Y está demostrado a través de la historia que cuando se inicia una purga en movimiento, es la autodestrucción del movimiento. Si eso quieren, allá ustedes, pero no se dejen manipular. Algunos de los que gritan, ni me conocen. No conocen mi historia, no conocen mi lucha, no conocen lo que he hecho. Simplemente, escudados en el anonimato, siguen la indicación de que cuando llegue Monreal, griten en contra, abuchenlo, como cuando fue la toma de protesta de julio. Eran los mismos que estaban adelante, que siguen a un aspirante y gritan, y gritan para decir, no quieren a Monreal en Hidalgo. Lo abucharon. Pero vean aquí, son más los aplausos que los abucheos. Porque todos quieren la unidad, la unidad. Y por eso, hay que tener calma. Hay que tener calma y ser felices. No se amarguen, hay que ser felices. Porque lo otro no sirve, se los digo por experiencia. Desde hace muchos años, miren, reclaman España. Cuando Vasconcelos, en el libro de Ulises Criollo, dice, Tuve la oportunidad de ir con una mujer a la que yo quería. Y al mismo tiempo, me surgió la cita de trabajo que yo requería. Al mismo tiempo y a la misma hora. Y dice en su libro, el Ulises Criollo, ¿Qué creen que preferí ir a mi cita de trabajo? Ahí me di cuenta que mi vida iba a estar marcada por el sentido del deber, no por el sentido del placer. Y lo que yo fui a hacer a España, fue a representar a mi país. Era el presidente de la BINACIONAL INTERPARLAMENTARIA. Y logramos cosas importantes para México. Logramos cosas importantes para nuestra nación. Esta furia no permite ver hacia adelante. Solo ve nuestro ombligo. No ve con altura de miras lo que está pasando en el país. La arrogancia, esta soberbia, piensan que ya se resolvió la elección del 24. Están equivocados. Si no estamos unidos, estamos en riesgo de no ganar el 24. No actúen con arrogancia, no actúen con soberbia. Joven Abraham de la Delegación de aquí de Desarrollo Social, no actúen así. Les hacen mucho daño al inyectarles odio a la gente, encono a la gente, enojo a la gente, furia a la gente. ¿Saben qué desearía? Que todos aquellos que aspiran, viniéramos con ustedes a debatir, a deliberar sobre la seguridad pública, sobre la política social, sobre la política de Estado, sobre el empleo, sobre la educación, sobre la salud, y que ustedes nos escucharan a los cuatro o cinco que aspiramos a suceder al presidente López Obrador, pero que no lo ciegue la sordera.